¿Qué es la solicitud de la Gomera y la Palma? En Canarias que ha habido una carencia ahí muy importante y es una gobernanza que forma parte ya de todos los diseños estratégicos que se hacen de destinos turísticos y es que tiene que haber una gobernanza cooperativa entre los distintos actores que interactúan, distintas administraciones, empresarios, sindicatos, organizaciones civiles, la población local, todo eso tiene que entrar en los procesos de gobernanza. Aprovechando también las nuevas tecnologías. Y luego el otro capítulo, la inteligencia, lo que se llama ahora destinos inteligentes. Son destinos sostenibles, destinos responsables con el medio ambiente, destinos que tienen mucho que ver también con el bienestar de la población residente y las sinergias que establece. Y bueno, pues mi valoración del Fitur de este año es positiva. Los datos son buenos. Sabemos que el verano viene muy bien, la información que estamos manejando. A pesar de la turbulencia, a pesar de las turbulencias, lo de Thomas Cook se ha resuelto mucho mejor de lo que esperábamos, muchísimo mejor. Creo que hemos mostrado una gran madurez y una gran capacidad como destino. Y bueno, yo creo que tenemos futuro. Somos un destino consolidado, un destino estupendo. Y dentro de ese destino Costa Deje es la perita en dulce. No es que lo diga yo, que lo tengo que decir. Es que lo dice todo el mundo, ¿no? Costa Deje somos el emblema. Y eso supone para nosotros una carga de responsabilidad también, ¿no? Sobre la que estamos trabajando, poniendo en valor, pues eso, nuestra oferta hotelera de primerísimo nivel, una oferta hotelera comprometida con el medio ambiente, que se renueva, que se reinventa. Es una oferta complementaria de ocio que hemos presentado también. Lo que tiene que ver después también con sinergias que queremos establecer con la producción local, con la creación local. El Costa Deje Fashion Beach, que es una sinergia entre los creadores, el mundo textil, el destino Costa Deje, la playa, el mar, y que nos ha dado un gran retorno y se ha convertido en un evento muy identificativo de esa sinergia. Es decir, hay que establecer otras sinergias también con el mundo agrario, con el mundo de nuestro patrimonio natural y cultural, en una relación responsable, en una relación sostenible a largo plazo, en una situación donde el bienestar llegue a nuestra gente. Es el sentido que tiene todo esto. Es paisaje protegido. Nosotros hemos ocupado prácticamente el 18% antropizado, el resto es paisaje protegido. Pero más allá de eso es que hay toda una dinámica de utilizar responsablemente los recursos, de utilizar responsablemente los residuos. Bueno, el proyecto nuestro de la utilización del agua tiene ya un largo recorrido, tiene ya muchos años. Eremos conscientes desde el principio un sistema que garantiza la mínima pérdida del agua, que garantiza la calidad y que estamos garantizando también la reutilización. El sistema nuestro reutiliza el agua y la devuelve a la agricultura. Tenemos que mejorarlo, sin duda, pero que en ese camino no nos iniciamos ahora. Cuando hablamos de medio ambiente, nosotros ya llevamos un largo recorrido. ¿Qué es lo mal que le están copiando? Bueno, ahora toca. Ahora claro, estamos cambiando todos los alumbrados públicos, sistemas más eficientes, todo el tema de residuos, estamos digitalizando también para controlar los usos inapropiados o los abusos. En fin, estamos en todo este mundo ahora que es la responsabilidad con el medio ambiente, como lo es la responsabilidad con la población local, como lo es la responsabilidad con la cultura. Pues prácticamente tenemos un paro estructural, es decir, un paro que es muy difícil de resolver, sea por edad o sea por las características de la población parada, es muy difícil. Absorbemos paro de otros municipios, como no puede ser de otra manera. Y por lo tanto, ese es un valor. ¿Hay que mejorar la calidad del empleo? Sí, también la calidad del trabajador, la formación es muy importante. Ahí está ahí, sabes que hemos hecho una apuesta también durante muchísimo tiempo y hemos ido avanzando ahí y vamos a seguir también avanzando. Efectivamente, es así. Aunque suena tópico y la gente crea lo contrario, aquí se cura bastante porque la verdad que hay una agenda muy repleta de presentaciones, de foros, de reuniones políticas, reuniones profesionales, presentaciones. La verdad que son jornadas muy intensas. Sí, bueno, ADEG, como no puede ser de otra manera, pues venimos aquí a... La pregunta recurrente es ¿a qué viene ADEG a Fitur? Pues venimos a consolidar nuestra marca, a mantenerla, a promocionarla, en una estrategia que no es el próximo año que hago, sino una estrategia que se viene elaborando, se viene trabajando desde hace mucho tiempo y, bueno, adaptándola, obviamente adaptándola a los tiempos que corren y esta es un poco nuestra estrategia. Se va a hablar mucho en este foro, en este año en Fitur, se va a hablar mucho de sostenibilidad, se va a hablar mucho de estilos turísticos inteligentes, en eso venimos trabajando hace un montón de tiempo y, sobre todo, también a plantear la oferta complementaria. Nosotros tenemos una oferta complementaria interesante, cultural, deportiva, y en esa línea, pues venimos a Fitur este año. Sí, no venimos solos, está claro, venimos con más, ya no puedes ir solos en la vida, en ningunos aspectos debes ir solos, siempre debes ir acompañado y, sobre todo, para crear sinergias y para buscar apoyos en todo lo que te propones. Nosotros venimos de la mano de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, la MTC, que, como tú bien decías, antes éramos seis municipios el año pasado y ya este año ya se han incorporado siete más, con lo cual estamos en trece y ya está prácticamente casi la totalidad de los municipios turísticos más importantes de Canarias. También venimos de la mano de la Alianza de Municipios Turísticos, en la Anencia Nacional de Municipios Turísticos de Sol y Playa, en la que también está Adeje y nuestro alcalde como vicepresidente. Venimos de la mano del turismo de Tenerife, como no podía ser de otra manera, y bajo el paraguas también de Isla Canaria. Y también de la mano del sector, del sector privado, de todos los sectores en general que tienen que ver con el mundo del turismo, porque yo creo que la clave está en acceder a acciones conjuntas que nos lleven realmente al fin que todos queremos, que es que el turismo siga en auge y, sobre todo, que ante las adversidades que a veces las hay y duras como las que hemos tenido, pues esta unidad de acción nos ha permitido solventar las crisis de mejor manera. Mira, efectivamente, hoy, por ejemplo, verás que en la presentación de la propuesta que trae Costa Deje a Fitur, estará con nosotros Jorge Marichal. Jorge Marichal, presidente de Azotel y el presidente ahora a nivel nacional. Hemos querido que esté con nosotros precisamente porque creemos que en temas concretos, como son la sostenibilidad, la inteligencia turística y demás, la mayor parte de nuestros hoteles, así me consta porque lo he comprobado de in situ, de primera mano, quizás van por delante de las administraciones públicas en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, queríamos también visualizar esa conjunción que existe entre lo público y lo privado, que creo que es un buen binomio. Efectivamente, y además te digo una cosa, si no conservamos, si no de nada nos sirve potenciar el turismo, si no conservamos el medio que tenemos, porque eso, vamos, no solamente desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista de vida. En esa línea, ya te digo, ADG quiere seguir potenciando la marca, diferenciándonos. Es verdad que somos unos privilegiados, tenemos un destino de sol y playa de primer nivel, tenemos una planta alejativa envidiable, la mejor de Europa, sin duda alguna, con grandes profesionales, grandes profesionales que han demostrado, en los momentos, incluso, ya te digo, que hablábamos antes de crisis, en las que han mostrado su solvencia. El sector ha mostrado su músculo, tenemos que estar ahí ayudando, apoyando, cada uno desde su perspectiva y desde su lugar, el lugar que cada uno ocupa. El Cabildo, el gobierno de Canarias, ahora también, yo creo que para nosotros es una buena noticia que la ministra Reyes Maroto continúe en el cargo, porque ya hemos tenido varios contactos con ella y la verdad que, bueno, nos parece interesante y sobre todo ya conoce Canarias y, bueno, en ese sentido, muy contentos de eso, independientemente de que también haya habido nombramientos de Canarias ahora a nivel de la ministra Carolina Daria, que creo que ahora se incorpora también como secretario de Estado Francisco Espínola, todo lo que sea sumar, eso es positivo para nosotros y para el destino.